Me pusieron a elegir de la rosa y el jazmín la más hermosa del zafiro y el rubí ¿Cuál sería para mí la más preciosa? Me pusieron a admirar los corales en el mar y a una perla al lucero matimar al brillante titilar de una estrella y del umbral pasé de pronto al paraíso terrenal cosa más bella que jamás pude encontrar ahí lo ayer pasaste tú y las estrellas se opacaron a tus pies y los zafiros en tus ojos como el mar pude encontrar me pusieron a admirar los corales en el mar y a una perla al lucero matinal al brillante titilar de una estrella y del umbral pasé de pronto al paraíso terrenal cosa más bella que jamás pude encontrar ahí lo ayer y decidí que no hay ni rosas no hay zafiros no hay rubí no hay ni una perla que se comparase a ti les ganas tú les ganas tú les ganas tú